¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más en el día de hoy, lo prometido es deuda. Vamos a ir al edificio más alto de los santos y nos lanzaremos desde el nuevo tobogán. Va a estar bastante épico porque cuenta la leyenda que ese tobogán es el más alto del mundo y por consiguiente el más peligroso. Deja tu me gusta en este momento y automáticamente vas a desbloquear el baile del deslizamiento. Deja tu me gusta y lo desbloquearás en 3, 2, 1 ¡Listo! Suscríbete a este canal ya mismo y activa la campanita, de verdad es muy importante. ¡Listo! Ahora sí que la activaste, vamos a comenzar este video. ¿Qué tal chicos? ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Franklin! ¡No! ¿Qué te pasó? ¡Ay, Master Sensei! ¡Me dolió mucho! Vamos a bajar con Chop. De verdad, no sé por qué no bajé las escaleras normalmente como una persona normal. Pero bueno, Chop, ven conmigo por favor, porque te voy a llevar conmigo de vacaciones hacia el tobogán más alto y más peligroso del mundo. Mejor conocido como mi pilinga, ¿no? ¡Eso es, Chop! ¡Súbete al coche y vámonos! Ya de ya, se preguntarán en Master Sensei, pero ¿cuál es el edificio más alto de los santos? Es muy sencillo chicos, ya no es el Maze Bank. El Maze Bank, de hecho, lo tapa ese edificio que todavía es más grande que el Maze Bank. Cuenta la leyenda que casi prácticamente es del tamaño del Monte Chile, ¿no? El Monte Chile, mejor conocido como el Monte Chile, ¿no? Obviamente. Así que chicos, vámonos para allá. Estamos a punto de llegar y vamos a derrapar, ¿por qué no el semáforo de Master Sensei que hiciste? No, en realidad yo soy muy bueno manejando, es imposible que yo chocara ese semáforo. Seguramente es porque Chop va manejando, ¿no? Yo creo que es por eso. ¡Wow! ¡Vean eso! Apenas me voy dando cuenta que ahí hay como una especie de carretera que va en círculos por todo el edificio. Y creo que vamos a tener que tomarla para poder llegar hasta la punta del edificio más alto y deslizarnos por el tobogán. No me lo puedo creer. ¡Oh, wow! Esta carretera no estaba, ¿verdad? Esto es increíble y hay coches que también van a subir por el edificio. Si estamos subiendo por el edificio, ¿verdad? No me lo puedo creer. Pero va a ser todo el rato así hasta llegar a la cima. No me lo puedo creer, pero va a estar súper lejos. ¡Ah, maldición! Casi me choco. Chop, maldición, maneja bien. ¡Wow! Chicos, vean esto. Me estoy dando cuenta recién de lo alto que estamos en este instante. Ya llevo un buen rato subiendo. ¡Ey! ¿Qué es todo esto? Hay un montón de coches por aquí. ¿Ya llegamos a la cima? No, por ahí hay otra carretera. Podemos seguir subiendo. Esto es como una especie de centro comercial. Está increíble este edificio. ¡Quítese, señora! ¡Ey! Vean esto. Este ya es como el último camino para llegar a la cima. No me lo puedo creer. Creo que ya llegamos. Sí, chicos. Llegamos. ¡Wow! Vean lo alto que estamos. ¡Impresionante! ¡Ey! Este es el tobogán. Son dos, de hecho. No lo sabía. No lo sabía. ¡Wow! Mejor lugar para vocacionar aquí en Los Santos. ¡Vean el tobogán! Es uno que da vueltas en círculos. Y otro que va súper empinado. Y creo que ese es el más peligroso. Y no me lo puedo creer. O sea, se ven increíbles. Y los dos están a la misma altura. Quiero comprobar qué es lo que hay por acá. Por acá está Chop. Increíble. Aquí hay una podadora de césped. Digo cortadora o podadora. Como sea. Da igual. Corta el césped. ¿Esto qué es? ¿Esto es un pingüino gigante? ¿Por qué hay un pingüino gigante aquí? No tiene sentido. Literalmente. ¿Qué hace un pingüino donde hay tanto sol? ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Casi me atropellan. ¡Maldición! ¡Franklin! ¡No! ¡Casi me! Casi me vuela la nariz, ¿no? Casi me quedo como Voldemort. ¡Ey! ¿Qué onda? Hay gente haciendo ejercicio. Ese señor, ¿qué está haciendo? ¡Qué loco está! ¡Ey! Señorita. ¡Wow! Pero qué buenas vistas, ¿no? ¡Wow! ¡Cuántas nubes! Y ahora sí, chicos. Ha llegado el momento de... Bueno. Sentir un poco el calor. Y quitarnos la camisa. ¡Listo, chicos! ¡Ya está! Ya le quité la camisa a Franklin. Impresionante. Pero qué pectorales, ¿no? Oye, Master Sensei. Tú también te quitaste la camisa. ¿Pero de qué estás hablando, Franklin? ¡Ya! ¡Qué onda! Vamos a irnos ya de ya. Y es el momento de subirnos a uno de los dos toboganes más altos del mundo. ¡Wow! Por aquí hay motocicletas acuáticas. Motos acuáticas, mejor dicho. Y por allá hay gente en la orilla. ¿Pero qué están haciendo allá? No tengo ni idea. ¡Ey! ¿Qué está haciendo ese señor? ¿Por qué está en la orilla? Parece como que está triste. Y hay otro por allá en el celular. No me lo puedo creer. ¿Qué están haciendo? Son gilipollos. Chicos, debemos de utilizar estas cosas e ir por ese señor. No me lo puedo creer. O sea, ¿se quiere lanzar o algo así? Señor, ¿qué está haciendo? No, no lo haga, compadre. Vamos, Franklin. Tienes que bajarte. Ahí es. No, por el otro lado. Maldito tonto. Eso es. Súbete, Franklin. ¿Qué está haciendo, señor? ¿Qué está haciendo? Esto no está cool. No, bájese de aquí. Lo vamos a tener que empujar por este lado. Ahí está, señor. No, no, no. No, no se caiga, no se caiga. Listo. Eh, ¿qué onda? Quédese por ahí ya. No, ya, ya quédese por ahí. No, no, no. No se va a tirar. No se va a tirar. No se va a tirar. Ya quédese por ahí. Lo vamos a intentar lanzar a la alberca, a la piscina. No, ahí está. Amigo, ya, ya. Váyase por allá, por favor. Ah, ¿sabes qué? Te noqueo. Te noqueo, compadre. Vamos, otro empujón. Listo, ya. Ahí se quedó, chicos. ¿Y este otro señor qué está haciendo? Este sí lo vamos a noquear por tonto. Listo, amigo. Ahí está. No, no. No. Ok, chicos. Ustedes no vieron nada. Yo estoy aquí en la piscina. Y sí, espero que la gente no se haya dado cuenta que acabo de tirar a un tipo del edificio. Bueno, vamos a subirnos al tobogán y vamos a divertirnos un poco. Eso es lo más chévere que podemos hacer el día de hoy. ¡Wow! Incluso los toboganes sacan agua de ahí, obviamente. Si no, ¿cómo te deslizas? No me lo puedo creer. Incluso subí un autobús aquí. Eso está muy raro. ¡Wow! Y aquí también hay rampas de patinaje. Eso está increíble. Por este lado ya están las escaleras. Imagínense todas las escaleras que tendríamos que subir. En dado caso que no tuviéramos coche. Y luego para subir y darnos cuenta que tenemos que subir otras escaleras para ir al tobogán. ¡Vamos! Creo que a la mitad del camino. No, no, no. Creo que ya vamos a llegar. Uy, lo siento, señorita. Casi me chocaba con ella. Y, chicos, puedo decir en este momento que les presento al tobogán más alto del mundo. ¡No! Ah, tengo que dar vuelta aquí para la derecha. Creí que el tobogán ya iba a estar por ahí. ¡Ey! ¿Qué onda? Aquí me está dando la bienvenida a un señor. ¡Ay! Una señorita increíble. Hay dos toboganes, obviamente. Y podemos elegir entre el divertido que dice ahí y el loco. ¿Por cuál nos iremos? No tengo idea. Pero vamos a lanzar a la señorita por el divertido. ¡Eso es! ¡Oh, no! Franklin, ¿qué hiciste? ¡Maldición! ¡No! Franklin, cuidado. Ahí va la señorita. Impresionante. Cuidado con la cabezona. Franklin, por favor. No me lo puedo creer. ¿A dónde va a caer la señorita? Yo no me quiero salir. Es que creo que voy con mucha velocidad. Y al final me voy a salir del tobogán, ¿verdad? No, no, no. No me salgo. No me salgo. ¡Y listo! ¡Ah, señorita! ¿Está usted bien? ¡Listo! Sálgase de ahí, por favor. ¡Listo, chicos! Acabo de sacar a esta señorita de el agua. Porque al parecer se iba a ahogar. Así que sí, soy un buen ciudadano, ¿verdad? Que sí, señor. Ahí está. ¡Ah, no! ¿Qué onda, Franklin? ¿Por qué haces eso? Estamos subiendo de nuevo. Ya llegamos a la cima. Y aquí está el señor de antes. ¡Ey, amigo! ¿Por qué no te has lanzado? ¡Ay, no lo sé, Franklin! La verdad me da mucho miedo. No, amigo. Que no te dé miedo. ¿Sabes qué? Yo me voy a aventar contigo. Así que vámonos para allá. ¿Qué onda? Franklin, no. ¡Ey! Se están abrazando. Se están yendo de cucharita. ¿Vieron eso? ¿Qué onda, Franklin? ¡No! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ey! Salimos volando. ¡No, Franklin! ¡No! ¡Oh, casi me parto la espalda ahí! Impresionante. ¿Vieron eso? What the fuck, amigo. ¿Qué hiciste? Ey, por acá hay una señorita. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Está haciendo algún tipo de reto o algo así, ¿no? A ver cuánto tiempo aguanta abajo del agua. Pero hay que rescatarla, ¿no? Listo, señorita. Ya, póngase a nadar, por favor. No está chido que se ahogue. ¡Ey! ¿Qué onda, chicos? Se acaban de aventar tres tipos al mismo tiempo. ¿Qué carajo? Están locos. ¿Qué les sucede? No me lo puedo creer. ¿Vieron eso? Amigos, ¿se quieren aventar junto conmigo, por favor? Estaría súper increíble. Chicos, estamos de vuelta y ya nos encontramos con estos cuatro amigos. Y nos vamos a lanzar con ellos. En tres, dos, uno. ¡Vamos por allá! ¡Listo! Los cuatro, los cuatro. ¡Oh, qué onda! ¿Qué onda? ¡Listo! ¡Vámonos por allá! Somos cuatro al mismo tiempo. Creo que uno se quedó arriba. No sé si le dio miedo y nos saltó. ¡Vean esto! ¡What the fuck! ¡Ahí viene el otro! ¡No, no, no, no! ¡Casi nos cae en la cabeza! ¡What the fuck! Estuvo increíble eso. ¡Hey, amigos! Pues ahí se ven. ¡Yo ya me voy a mi casa! Espero que les haya gustado bastante este video. Dejen su me gusta para más cosas de este estilo. A mí me encantó la parte en donde Franklin hizo kawabunga. Y se estampó la cara contra el agua. Comenta cuál fue tu parte favorita. Y sin nada más que decir, sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Suscríbete a este canal. Activa la campanita para no perderte ningún video. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós, bitches!